Salió rojo Si me distrae el pizza semana 11, ahora Vaso contra William Paga eso Vamos a darle a seco al chino 1 a 0 Es tu Y en tus gafas Ya soy 10 minutos Estoy muy malo Estoy muy malo Si Es tu No te digo Es un cambio de postura Si no Esa si la vas a maricar 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Voy ganando No gano Gano Uy Uy Se va a quedar paredos Para que no sea tan rápido 1 a 1 1 a 1 Voy ganando Voy ganando Voy ganando Voy ganando Se la cambia Se la cambia Uy que esa es mi jama Uy saló 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 Uy Uy Chao Y le va a ser la señal de chao ¿Quién? Puede ser el último round Puede ser el último round Puede ser el último round Si William lo permite Vamos, vamos Willy ¿Qué es esa mierda? Agárame este Uy 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 Se lo toman con calma Uy Es porque estaba lejos Ya no cae Ya no cae con la misma dos veces Uy 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 Ay 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!